en de ser, bueno, ya aprobado, de tener un uso, una autorización de uso de emergencia, una autorización o un registro de cualquier tipo, sea un registro condicionado o de otro, entonces estaríamos ya planteándonos ese avance y ese camino hacia la vacunación ya de una manera mucho más masiva de la población. Ahora Cuba, con toda esa posibilidad de organización, de tener la posibilidad de tener médicos de familia con una dispensarización de la organización social en la cual nos encontramos, de la mirada que Cuba siempre le ha prestado, en especial en el marco de la COVID, lo hemos hablado en esta mesa muchas veces, a los vulnerables, a los grupos de riesgo, nosotros estamos pensando ese camino hacia la vacunación a escala poblacional, una vez ya se tenga esos permisos, que pueda ser a partir de grupos de riesgo, por ejemplo, los grupos etarios, algo que varias partes del mundo lo ha hecho, trabajadores de la salud, es un grupo de riesgo realizado muy de frente a todo el virus y un grupo de riesgo relacionado con la edad, y entonces pudiéramos estar avanzando a escalas poblacionales, pasando desde los 60 años o más, 50 a 59, volver atrás, hablamos de La Habana y hablamos de Santiago con los trabajadores de la salud, pero como parte de los estudios observacionales, de los estudios de intervención, perdón, que ya está aprobado en La Habana con los 150 mil, en Santiago, Granma y Guantánamo con los 120 mil, luego, como parte de los estudios, se avanza con el resto de los trabajadores de la salud, y el resto de los trabajadores de salud y de Biocuba Pharma, entre todos somos alrededor de 490 mil, ¿de acuerdo? Y ese avance va también en toda esta etapa. Entonces ya, refiriéndome de nuevo a este estudio, a este momento ya de posible introducción y vacunación masiva, bueno, pues es lo que te estaba comentando, grupos de riesgo y algunos, y algunas personas que por su estado de vulnerabilidad, sus riesgos, tanto biológicos como otros, también pudieran ir engrosando ese grupo. Por ejemplo, estamos pensando que los primeros que se le pueda llegar sería todo ese estrato de mayor de 60 años, luego el segundo estrato, el tercer estrato, pero así, con esa estratificación, se puede ir cubriendo todas las provincias del país. ¿Por qué podemos asegurar esto? Porque hemos estado viendo los números con las capacidades productivas. Si eso no lo combinamos, podemos estar haciendo una estrategia y un plan, pero eso no tiene respaldo. Ideal, pero no real. Entonces, nuestro directivo, la dirección del país, la dirección del ministerio, ha estado muy atenta. Bueno, hagan una estrategia, pero que eso tenga un respaldo. Y eso tiene que ir marchando. Si estamos hablando ahora que le podemos llegar a 150.000 trabajadores en La Habana en el estudio de intervención, es porque eso está garantizado. Y luego en Oriente con Agdala y aquí con Soberana, y luego al resto de los trabajadores, que fundamentalmente va a ser con Agdala, bueno, porque están las 12. Y luego en la intervención de La Habana, bueno, son las dos porque están las 12 y se complementan. Y luego este estudio de intervención, este estudio ya, perdón, esta introducción de la vacuna una vez registrado o con autorizo, es porque decimos, si decimos que sobre el mes de junio o julio vamos a empezar con los mayores de 60 porque tenemos esas capacidades. Y sabemos que son alrededor de 2,2 millones de personas mayores de 60 años. Y así, de 50 a 59, un millón y tanto. Y vamos a ir degradando. Y quizás quedan, por ejemplo, si vamos a hacer todos los mayores de 60 años y más, puede quedar algún remanente de capacidades de vacunas y ahí van personas muy vulnerables, personas con patologías de muchos riesgos, áreas que quisiéramos intervenir por la situación epidemiológica y otras. Esa es, Randy, de manera que, visto así, más o menos al cierre de julio, primeros días de agosto, estuviéramos completando prácticamente estos grupos que te he hablado dan 4 millones, más o menos, estaríamos completando, empezando agosto, un promedio prácticamente de 6 millones de personas. Ya estaríamos hablando. Y así, entonces, seguiría nuestra certificación hasta un posible horizonte que pudiera ser septiembre, rondando por allí, en dependencia, porque además ya sabemos de las capacidades. De manera, para resumir, es que consideramos que es una estrategia muy integral, una estrategia que además tiene en cuenta todos los elementos que pudieran ser puntos críticos, una estrategia que avanza por estratos, no es una cosa pensada así, no es una estrategia que avanza por estratos, que avanza porque primero tiene un ensayo clínico, luego tiene estudios de intervención o de eficacia, luego tiene una extensión a una población que epidemiológicamente es de muy alto interés, en un estudio a una escala más poblacional, un posible registro o aprobación de uso de emergencia, y luego una vacunación a escala poblacional, pero por grupos de riesgo. Y esos grupos de riesgo, tratando de ser equitativo en todo el país, sumando, sumando los porcientos, hasta que se llega a un nivel que un poco te garantiza protección a escala poblacional. ¿Qué se dice que es un especialista en un 70% aproximadamente de la población? Más o menos, están diciendo unos de 100 hasta 50, otros dicen más arriba, seguro que se va a referir Vicente, pero reitero, esos son temas que vamos seguro que a traer a la mesa en muchas otras ocasiones. Estaremos en varios momentos. Lógicamente que estamos trabajando muy unidos, que se hacen ajustes a diario, que a diario surgen dinámicas, siempre para bien, dinámicas de organización, dinámicas de puestos de acuerdo, dinámicas de... pero todas las dinámicas nos conducen a lo como se llama la mesa, al avance progresivo, pero con pasos sólidos, estando seguros de lo que estamos haciendo en cada etapa. Yo sí quiero un poco ratificar, sé que nuestro pueblo tiene una confianza absoluta, pero quiero terminar, si me permite, mi intervención, ratificando a nuestro pueblo, que además de que Cuba, en el tema de ensayos clínicos, en el tema de investigaciones clínicas, tiene una historia de muchos años, pero en este tema en particular, por lo sensible, por lo que pudiera estar en juego, si uno no hiciera todo lo bien hecho que tiene que hacerlo, por el respeto por el pueblo, en fin, por todo, estamos haciendo cada cosa con mucha, mucha profundidad, cada paso, haciéndolo bien sólido, consolidando uno, y avanzando hacia el otro, consolidándolo, y avanzando, pero siempre avanzando.